Reprime y luego esconde, tanto sentimiento vivo, desespera y pierde el norte, porque ya es su amor prohibido, es una caricia sueña. Pues toda una obra de arte, el videoclip de este Verona, fue el segundo adelanto de Elegía, Alicia, el disco que los sober nos presentan hoy aquí en Mis Ruedes, el rock. Y bueno, tenemos aquí a Alicia de Milov y también pues acompañándole a Rubén para ayudarnos, para echarnos una mano en esta entrevista, a Jorge Escobedo. Buenas noches, Jorge. Hola, Jorge. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, madre mía. Hola, Jorge. No acabas de entrar, madre mía. Muy buenas, encantados, saludados. Pues no está contenta la Alicia de tener hoy a los sober aquí. Hombre, no, te diré. ¿Qué pasa con el Elegía? ¿Qué te pasa a ti? Que te gustó desde el primer día, te lo pillaste. Sí, porque no sabía si Elegía, porque digo, Elegía o... No, va, va, chiste, no de mierda, no, por favor. Me encantó, lo compré nada más que lo sacasteis y me encantó, una pasada. Impresionante. Con la camiseta, ¿eh? Luego hago bromas, ¿vale? Que la camiseta me la regaló a mí, preciosa. ¿Tú escuchaste la que lió a Alicia con tu hermano aquí? ¿Ah, sí? ¿No escuchaste la que lió a Alicia con tu hermano aquí cantando? No, no creo que no, creo que no. Pero no te da vergüenza, Jorge. Oye, 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 luego te lo paso, luego te lo paso. Bueno, el Verona, el Verona, que... ¿Cómo estás, Jorge, a todo esto? Pues un poquito reafallado, pero contento, estamos bien, estamos bien. Vale, bien, que nadie te pregunta, estos desgraciados aquí, están aquí preguntándote del disco y por tu salud nadie se preocupa. Nada más que lo profesional, el tema personal nadie me importa, nada. Silvia, yo me voy a hacer la entrevista a Alicia. Espero que estés bien. Estamos bien. La verdad es que estamos contentos, un poco preocupados también por la razón actual, porque después del retraso que llevamos un poco con la presentación del disco, hemos intentado tomar todas las precauciones, tomar el tiempo preciso y necesario para que la sociedad un poquito ya esté desestablecida y estamos ahora viendo tampoco que las cosas vuelven un poco a tomar un cádiz raro y estamos un poco preocupados. Pero bueno, esperemos que seamos sensatos y no se queda nada más que sucediendo. Sí, parece que se está oscureciendo la cosa un poquitín. Sí, sí, un pelín preocupado, pero bueno, creo que la desestabilidad un poquito del ciudadano creo que tiene que primar en este caso. Y esperemos que sea todo una cuestión de un poco más de tiempo y que la gente se acabe de vacunar y que las autoridades pongan un poquito, no sé, no sé, vamos a cruzar los ordenes. No te puedo decir nada más porque la verdad es que si lo pienso... Bueno, sea como sea, cuando vengáis aquí, tenéis aquí, vamos a veros a donde haga falta. Pues dos veces les vamos a ver en directo, creo yo. Ya te digo. En Vals y en Barcelona. Vals, yo flipé, digo Vals, digo, vendría a mi barrio. Bueno, la gira se extiende desde enero hasta junio, la primera parte pues de la Elegía Tour. Bueno, si acaso pues de hoy la gira, la del 19 de diciembre en Madrid, en acústico no vale la pena porque ya está agotado. Sí, bueno, esto es un pequeño detalle que tenemos siempre todos los años con nuestro club de fans. Hacemos una especie de fan day y bueno, pues digamos que es una especie de encuentro así muy familiar, muy pequeñito, 200 personas, 300, y hacemos un acústiquito, hacemos una ronda de charlar, de presentarnos, de comentar un poquito, de hacerle cada disco, de, en fin, no sé, hemos una reunión, digamos, familiar, ¿no? Con nuestros famas, el club de famas acercados. Bueno, pues la gira pues eso se va extendiendo bastante, pero yo quiero ir a otras cosas. Yo voy a ser sincero con vosotros. O sea, mi rollo sea el rock lleva 19 años en activo y yo nunca había entrevistado a Sober. Y Sober es un grupo que me gusta, o sea, yo os pongo y digo, esto suena que flipas. Sí, pero siempre os tengo en el tintero. Yo no sé si a ti te pasa con otros grupos míticos del rock español o del rock internacional que dices, tengo que escucharlos más. No sé, también me pasa con Taco, por ejemplo, que son buenísimos, pero ni tengo discos. Bueno, el elegía, el elegía este DJ Book ahí con la letra de tu hermano que parece, que tiene letra de cuadernillo rubio. Sí. Este yo me lo pillé. O sea, cuando empecé a escuchar las canciones digo, este disco tengo que tenerlo. Bueno, es precioso todo lo de dentro, la maquetación que tiene, es impresionante. Por cierto, digo, 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 ya que hablamos de tu hermano y que todo queda de familia. ¿Quién es Diana Escobedo Martín? Pues es lo que viene siendo mi sobrina y hija de Carlos Escobedo. La hija de Carlos. Oye, pues pinta, ¿eh? Pues pinta bien las acuarelas, ¿eh? Sí, sí, pinta muy bien. Toda la obra, digamos, que acompaña al disco de presentación la ha llevado a cabo ella, todo el diseño gráfico, todas las letras, etc. Y bueno, creo que es un buen diseño de la portada, evidentemente. Y estamos súper contentos, maravillados un poco del talento que tiene, tan jovecita como de hacerlo. Y bueno, pues se une también a la fila del sol, que lo ha quedado familia. Y el talento gordo por los poros, ¿no? O sea, yo creo que estamos muy contentos, evidentemente. Oye, mira, ya que hablamos de familia, vamos a hablar de vuestras raíces. O sea, vosotros vivíais en Villanueva de la Vera, en Cáceres, ¿no? No, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto, la Wikipedia miente. Bueno, vivimos en No me he vivido nunca allí. Mis padres son los que han vivido toda la vida allí, digamos, hasta que se vienen a Madrid. Ha sido nuestro pueblo natal, porque cuando tienes padre y madre del mismo pueblo, pues evidentemente no tienes otro pueblo donde ir, ¿no? Sí, sí. Digamos que ha sido, claro, claro, una alternativa. Yo vi la playa la primera vez con 18 años cuando fui a la familia, a ti una idea. Cuando me fui a hacer robo primera vez, que fui a hacer un servicio militar, ahí es cuando yo encuentro el mar, ¿no? Hasta entonces, y que no nos llevase a otro sitio. Realmente queríamos ir al pueblo a toda costa, siempre, siempre. Entonces, digamos, que no es que me haya vivido, pero hemos pasado toda nuestra infancia, toda nuestra juventud y las mejores cosas. Villanueva de la Vera, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente hemos vivido en Alcorcón, Madrid en Alcorcón. Siempre ha sido, digamos, nuestra ciudad hasta que cada uno se independizó un poquito. Y se fue a otros lugares. Pero nuestra ciudad, digamos, natal, que nos ha visto crecer, ha sido siempre Alcorcón. Y Villanueva de la Vera, evidentemente, porque, bueno, porque por cercanía y porque nuestras familias son la rica, ¿no? Y vuestro padre era guitarrista, ¿no? Y de eso os viene, de que hasta le viene a los Escobedo, ¿no? Bueno, también es mucho decir eso. Bueno, o la rascaba en casa. ¿Qué hacía el papa? A ver. A ver, el señor Longineso Escobedo ha sido muchas cosas, pero guitarrista no ha sido nunca. Toca muy bien la guitarra, digamos. Una persona que ha tenido muchas inquietudes musicales, tocaba el laúd, la bandurria, y bueno, pues siempre ha pertenecido un poquito a algunas formaciones que se hacían en el pueblo para tocar jotas, rondeñas, ese tipo de historias, ¿no? Bueno, entonces en mi caso siempre ha habido una guitarra, una guitarra española, ha habido una laúd, una bandurria, e incluso había un teclado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los orígenes vienen de ahí, de ver a tu padre siempre con tres, cuatro añitos de retocar la guitarra, muy aficionadamente, muy altruista, y muy... ¿Cómo se dice? ¿Cómo no tienes estudios? ¿Cómo se dice, hombre? A nivel... ¿Autodidacta? Autodidacta, quería decir. Muy autodidacta, y bueno, pues la verdad es que nos atraía mucho, ¿no? Y también hay que decir también que mi abuelo, mis tíos, también pues digamos que venían un poquito por esa esquema ya, ¿no? Desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que cuando tú tienes eso en casa tan cercano, pues al final acabas llamando la atención. Cosa que, por ejemplo, en mi casa con mi hijo, con Nico, con ocho años que tiene ya, ve la guitarra todos los días, piano, baterías y demás, y todavía no llega a arrancarse, por lo menos. Entonces no sé si eso será una cuestión de que se acercara un poquito más adelante, o posiblemente, pues, no ha llamado la atención, no lo sé. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Bueno, eso nunca se sabe. Bueno, eso, no sabemos muy bien cómo... Claro, lo que me refiero es que no sabe si el hecho de tenerlo en casa al diario hace que eso se fomente o va en la sangre, como se suele decir, o simplemente, ¿no? Es que con el tiempo te vas dando cuenta que tienes inquietudes y experimentas, y a lo mejor pues tienes talento, no lo tienes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de mi hijo... Por ejemplo, en el caso de Carlos, pues con Diana, aparte de todo el tema del dibujo y el arte, pues también si le dio mucho la guitarra, seguro que te va tocando y si toca muy bien, la verdad es que sí. Pero en el caso del mío, nada, el talento lo tiene también artístico con el tema del dibujo, dibuja increíble también el niño con 8 años, pero la música no está fomentando ningún tipo de connotación musical. Vamos a ver qué pasa. Está poco necesario que sea feliz y ya está. Bueno, cada uno se dedica a lo que se dedica. Oye, Jorge, ¿qué te voy a decir? ¿De verdad que tú no sabes, no te suena de nada el nombre de Alicia Cortés? Alicia Cortés. ¿No te suena de nada? Así el nombre de la misma no caigo, me tiene que sonar mucho. De cierto concurso de canto. De cierta canción llamada Eclipse. Ah, bueno, vale, sí, claro, hombre, vale, vale, vale. Es que no estoy cayendo. Si tú, es que me habéis pillado. Mira, estoy de la misma con una mano... Voy hablando con él, ¿eh? Y no se entera. Pues a Alicia le dimos la sorpresa. ¿Qué tal? Alice, kill me. Discúlpame, de verdad. No, no pasa nada. Nada, sí, yo soy como tú, a veces un poco lerda y ya está, no pasa nada. No, ah, me ha quedado nada. Muy bien, estoy contento. Qué es broma, coño. Bueno, chicos, buenas noches, encantado de saludar a vosotros. La Alicia es así de faltosa, ¿eh? No, es que soy muy bromista. No, ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que he sido un día un poco así extraño, un lunes muy extraño, y estoy en casa, me pilláis cocinando, me pilláis cocinando por la noche. Anda. Y ha sido como de pum, hostia, perdón, la entrevista. Ah, bueno, pero no te lo tomes a mal, porque yo que siempre digo, cualquier chorrada, ¿eh? O sea, espérate a lo peor de mí. O sea, a mí me manda mensajes por la mañana y dice, ¿qué pasa, melón? Sí. ¿Melón? ¿Qué hacemos este lunes, melón? ¡Prefiero melón que lerdo, lerdo me suena poco regular! Alicia, te ha pasado. Oye, que le pregunto cómo está por Instagram, ¿eh? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, te tienes que resarcir. Vamos a decir lo peor por radio y lo mejor no. Alicia, te tienes que redimir. Yo creo que mejor que poner una canción del disco de Sobre, que ya lleva sonando desde junio y desde antes. No, ya no está de fondo. Está de fondo y lo tenemos. Mira lo que está diciendo, Jorge. Es que mejor que poner una canción vuestra. Hombre, no, 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 para pedirle perdón tendrías que cantar una canción del disco. No te disculpes ni mucho menos que estoy rodeándome como tú. Yo encantado, pasa que le he caído. Cuando me ha dicho el nombre, pues sí. Yo tengo más gente de época relativa con el tema de los nombres. Pero si me hablas y hasta me contestas. Posiblemente. Si tú me lo dices, yo te creo. No, si yo te lo demuestro, luego te hablo. Claro, ahora me sigo por aquí y lo vemos también. Vale, vale, perfecto. Pues oye, mira, haciendo una rima. Vamos a tener ahora una cover de Sober. Una cover de Sober. En mi ruido es el rock. Es verdad, rima porque acaba en ER. Sí. Y luego nos llaman los Dober. Ahora vaya mal, ¿quién va a llamar? Oye, que yo soy muy tonto, que había contactado con Amparo Llano solo por el chiste. Tú sabes que el ER no es sinónimo de tonto. Pues te hubiese puesto un rato con Jesús, que le veo prácticamente a diario, un gran amigo mío, batería de Dober, que no sé qué es lo que estoy escuchando, un prácticamente vecino, vivimos aquí prácticamente puerta con puerta, y con el que tengo una gran amistad, y yo hubiese estado bonito también, claro que sí, por supuesto. Bueno, los Dober y los Sober tenéis en común, lo hablaba yo contigo, Rubén. Esa época de mediados de los 90 y que incluso os tocó a vosotros, principios de los 2000, que por ejemplo vosotros tuvisteis un pelotazo con el 10 años, con el agradecido, Extremoduro tuvieron el pelotazo, lo hablábamos antes, con el bajista, con Monsogas, con el sopayaso, Mago de Ocina Fiesta Pagana, o Dober con The Game To Me y Serenade. Sí, ¿cómo vivisteis vosotros ese momento? Aparte de grabar un disco, un discazo como el Pagadiso, que tanto gustó, pues estar a otro nivel fuera del rock y el metal. Bueno, pues yo creo que de una manera muy retórica, yo creo que fue un gran recocimiento a unos años de carrera que llevábamos previamente, cuando llegamos de Los Ángeles con ese pedazo de disco, que fue el Pagadiso, pues la verdad es que nos sorprendió mucho la acogida que tuvo, pero es verdad que también tuvimos mucha, mucha fuerza con el tema de la compañía que en ese momento nos estaba llevando la carga musical. Hicieron todo lo posible por acercar el rock a muchas personas. Hasta entonces no podían haberlo hecho, porque bueno, había, digamos, muchos programas especializados. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, algunos había y muy poco mediático, donde realmente el rock podía se sonar. Entonces, bueno, pues algunos canales de televisión hicieron eco de que una banda nacional estaba vendiendo discos, que había un público bastante acérrimo, que estaba muy ahí pendiente de lo que estaba sucediendo, y lo oímos como con un encante espectacular y, pues, muy petóricamente, ¿no? A partir de ahí, con la carrera de Sober, evidentemente fue hacia arriba y ya estaba llego y claro. Y se echa mucho de menos eso hoy en día. Antes de cantar la canción, me hablabas tú, Alicia, y resumiendo un poco lo que son todos los temas del disco, de que te gusta este álbum, de que es un, porque es un tema, hay un tema, es un disco muy positivo en el mensaje, ¿no? Sí, a ver, a mí lo que más me ha llamado la atención en general, en general, cuando hablo en general es en el 90%, ¿no? Es como que se os ve renacer, es una cosa que, canciones positivas que no, no todo, a ver, no todo es bueno, no todo es malo, pero se nota un renacimiento interior ya del alma y a mí eso me ha gustado y me ha llegado más que incluso las primeras canciones que me encantan, cuidado, pero además en cuanto a sonido de calidad y musical y todo, yo creo que os habéis superado y os felicito enormemente, la verdad. Sí, gracias. Hombre, la verdad es que ha sido... Esto es lo más serio que te voy a decir hoy, ¿eh? O sea, que ya no pidan más. Que broma, que broma, Jorge, que... Pero que de verdad... Rubén, contrólala, contrólala. Seccionista, o sea, está el que controla a la seccionista, Rubén, por un poco de... No, no, no controlo, vamos a escuchar a Jorge. Jorge, habla. No, 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 que digo que eso, que te ha puesto demasiado serio, pero es de agradecer y es totalmente de acuerdo contigo. Ha sido un disco muy meditado, ha sido un disco muy pensado, también ha sido una época muy... Que no tengo que comentar, todos lo hemos vivido juntos, evidentemente, y bueno, pues ha sido un disco que la verdad que era el momento de hacerle, ¿no? Un disco que realmente nos apetecía decir ese tipo de cosas, dejar siempre una ventana abierta a la esperanza, evidentemente, situar y comentar problemas y historias que nos ofrecen a diario, pero como tú dices, Inicia, es un disco que siempre se queda a esa puerta a la esperanza y un poco a positivismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un disco que se hemos hecho en medio de nuestra vida muy complejo, prácticamente como en todo el mundo, pero bueno, estás siendo artistas, estás en casa, cuando se está gira pendiente sin poder hacerlas, sabes cuándo podías poder entrar en un estudio de grabar esas canciones y demás, pero ha habido un momento importante para poder evitarlas, quizás a lo mejor nunca hemos tenido tanto tiempo para poder plasmar estos títulos, estas canciones, y ha sido un cúmulo de cosas que nos ha sucedido y bueno, está resultando. Claro, no, no, no sé, se nota, se nota. Alicia, cantad, ¿no? ¿Qué canté el qué? Pues el tema que ibais a cantar de sobre, que lo hemos querido hacer parte de ahora. Ah, sí, ah, bueno. Hemos preparado un tema del último disco y bueno, a ver, nosotros... No hemos querido decir a nadie cuál es, pero... Nosotros decimos que somos una banda, pero en realidad somos un dueto, guitarra y voz, y digamos que esto es una sorpresa incluso para PAE, para todo el mundo, porque no hemos dicho qué tema vamos a hacer, pero bueno, como homenaje, digamos, el discazo, ¿eh? O sea... Sí, sí, que no tengas en cuenta que yo canté... Alicia... Voy a mi manera, ¿eh? Voy a mi rollo. En el concurso, claro, preparamos para tu hermano, preparamos Eclipse, para tocarlo aquí hace unas semanas. Y me pusieron negra y no la cante. Y hoy no hemos querido decir qué tema era. Y claro, ahora ya por descarte no es Eclipse. Por descarte no es Eclipse. A ver qué te parece, no sé. Venga, pues, que suene. A ver, a ver, a ver. Un, do, tre, y... Ah, 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 ah. Donde tú estás derrota, quizás yo veo otra oportunidad. Si crees que el mundo se equivoca, si crees que tienes toda la verdad Si cuando miras al cielo y quien te alumbra es la soledad Olvídate de tus miedos para que puedas dar un paso más allá Dar un paso más allá para caminar No pierdas la esperanza, nunca dejes de soñar Así que no le des tuve por encima de la realidad Quítale al sediento la sed y al hambriento da de comer No hay más necio y más ciego que el que no quiere ver Donde tú ves desierto, ni tu sombra a tu lado está Yo tengo mi propio oasis que me espera para descansar Tú vives dentro de un túnel, en donde no se ve la claridad Enfermedad autoinmune que más pronto que tarde contigo acabará Contigo acabará una vez más No pierdas la esperanza, nunca dejes de soñar Así que no guardes tu fe por encima de la realidad Quítale al sediento la sed y al hambriento da de comer No hay más necio y más ciego que el que no quiere ver No hay más necio y más ciego que el que no quiere ver No pierdas la esperanza, nunca dejes de soñar, así quizá guardes tu fe por encima de la realidad. Quítale al sentiento la sed y al hambriento dar de comer, no hay más lecio y más tiego que el que no quiere ver. Muy bien, me he quedado totalmente sorprendísimo y alucinado. Bueno, teniendo los años delante vas a decir, ¡hostia! No, no, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha sido una grata sorpresa, la verdad es que si no me lo esperaba. Me he inventado alguna palabrilla, ¿eh? ¿Sí? Pues sí. Pues eso que tienes ahí la letra con la tablet. Hijo de puta. Eso que lo has dado leyendo ahí con la tablet, tía. Con todo respeto, o sea, un temazo como todos. Un canto a no conformarse con lo convencional. A luchar por tus sueños y a soñar despierto. ¿Puedo decir? Sí. Me decía Pae que hiciéramos Arrepentido, pero yo decía no, 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 no. Vamos a hacer otra. Porque iba a tener Amparo de Dover y quería que tocara Ser Arrepentido para hacer la pregunta de la época en que el rock and roll era... Pero yo quería hacer Oasis porque además esta canción es muy, muy bonita. Oasis, preciosa, se te ha quedado maravillosa. He escuchado muy poquito atrás la guitarra, estaba muy presente la voz, pero me ha parecido maravilloso, todos los giros vocales ahí, esos menores ahí súper bonitos. Gracias. Ha sido sorprendente la voz. Oye. Gracias a vosotros, claro, por supuesto. Jorge, ¿qué te iba a decir? No, gracias a vosotros por hacerlo. A ver, ¿cuál es tu capacidad de síntesis? Hazme un ranking así rápido de los que son tus guitarristas preferidos del rock estatal y del metal estatal y del heavy estatal. ¿Estatal? Sí. Bueno. A mí me pillas un poquito, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que no he sido metal. Tengo grandes amigos, muchísima gente. Tengo grandes amigos en la industria musical y compañeros de batalla, ¿no? Que llevan muchísimos años. Pero la verdad es que la música nacional es una música que no me ha llamado muchísimo la atención nunca, la verdad es que te lo digo, ¿no? Me he criado con Barón Rojo, los hermanos de Castro, por supuesto, grandes guitarristas. Jero, que ha tenido el placer de trabajar con ellos en los dos últimos videoclips que he dirigido, junto con mi socio y amigo Roberto Perlomingo, hemos hecho los dos últimos videoclips de Salatoga. Pero bueno, sí, bandas que me llaman mucha la atención, pues ellos, Salatoga, por ejemplo, es una banda que sigue activa después de un montón de años. Pero quizás me tienen bandas un poco más clásicas, ¿no? Más en la época de Asfalto, Topo, Leño, ¿no? Roseldo, por ejemplo, me gustan muchísimo las letras, me van a componer. Entonces, todo el primer movimiento de rock, digamos, heavy o rock and roll, digamos, más duro, ¿no? Como los 70s, New, por ejemplo, con José Carlos Molina también, ¿no? Esa época todo me llama la atención porque fue lo que yo conocí, con lo que yo empecé a comparar un poquito la música que yo escuchaba a nivel nacional con los angusajón o lo que venía de fuera, ¿no? Y Ángeles de Dicier, ¿no? Hablando de bandas que de pronto me hacían sentir, digamos, un poquito moás vivir el rock más de cerca, ¿no? Bueno, después me acerqué un poco más a bandas más de metal, cañeras, o me recuerdo que había una banda catalana que se llamaba Legión, no sé si os acordáis de ellos. ¡Guau, qué buenos! Claro. Jonathan Dolcet, que se volvió de la iglesia adventista, el cantante. Sí, 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 algo de... Es que hace años. Oye, pero ¿qué te iba a decir? Tenemos a alguien al otro lado del teléfono que son los primeros que has mencionado. Dices, yo me he criado con... Con... Con Barón, con Barón, con Barón. Con Barón. Armando de Castro, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, sí, señor. ¿Qué tal, Armando? Un placer saludarte, hombre. Igualmente, un placer estar en contacto siempre con la gente que apoya y está ahí en todas estas movidas que merece la pena estar ahí. Pues eso. Armando, que tenemos a Jorge de Sober. Tú eres más clásico. Yo creo que a los Sober tú no los has escuchado mucho. ¿Yo a Sober? Sí. No, la verdad es que no los he escuchado muy, muy poquito, la verdad. A fuerte de sincero, vamos. Bueno, pero coincidir, habéis coincidido, ¿no? Más de una vez. Sí, sí, coincidir, sí hemos coincidido en algunos festivales, sí, es cierto. Para que, bueno, yo me muevo siempre un poco en la periferia y me voy siempre a, no sé, a mis clásicos y a mis bandas favoritas de siempre y no, no, no suelo escuchar mucho material así, digamos, que no lo tenga muy, muy claro y muy, muy seguro. Bueno, pues nunca es tarde. Bueno, oye, Armando. Por supuesto que no. ¿Qué te iba a decir?